¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estado, chachos, loco? ¿Una noticia triste? ¿Eh? Ayer fue el cumpleaños de Farruko, ¿no? Y Farruko ahí subió una publicación en el Instagram en el día de su cumpleaños anunciando el retiro. ¿Qué? 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 No, no, no me jodas. No me jodas, Farruko. No, no, no me jodas, loco. Dice, espérate, subió ahí esta publicación, ¿no? Dice, esta es mi última temporada en la cancha, así que ya saben cómo vengo. Me quiero retirar joven. Yo, en verdad, Farruko es joven todavía. Yo, loco, pero tiene una trayectoria, ¿sabes? Yo, en verdad, para la edad que tiene, ha logrado todo. Eso sí, ¿sabes? Una leyenda ya, ¿sabes? Pero sí, yo todavía joven. ¿Todavía eres joven, Farruko? Ay, todavía tienes un camino largo por delante. ¿Cómo que te vas a retirar? No me jodas. No me jodas. No me, no. Ya no. No, no puede ser. Es que voy a echar demasiado de menos el PRI. Ya, ya, ya. Pero bueno, sigamos. Tengo muchos sueños fuera de la música por completar, así que disfruten esta última temporada que comienza con la 167 que... No me digas eso, Farru. No me digas eso, tío. No, 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 no. No te retires. ¿Qué coño dices, cabrón, chacho? Pero bueno, dice, los amo. Ya son 30 añitos. Gracias a todos los que me han felicitado. Los amo, chacho, loco. Sí, pero me imagino, ¿no? Me imagino que... Porque él tiene, él, ¿sabes? El jefe de una disquera, ¿sabes? De Carbon Fiber. Y en Carbon Fiber tiene muchos artistas buenos. Y no se puede que... O sea, él, no sé, como dice ahí, ¿no? Tiene muchos sueños fuera de la música. Ah, fuera de la música. Entonces, ¿no? Tiene como que... ¿No? Muchos sueños, ¿no? Objetivos en la vida, ¿no? Fuera de la música. Y se quiere concentrar en... No, no, no me jodas, Farro. No me jodas. No te retires, ¿sabes? En serio. No te retires. Tenemos que hacer un movimiento para que no se retire. Chacho, si ahora es que estaba... Si ahora es que estaba ahí rompiendo, ¿eh? ¿Cómo se va a retirar? No puede ser. ¿Eh? Es como si me viene ahora... No, Messi dice... Me voy a retirar. ¿Qué dice? Todavía queda. Farruko, todavía queda. Todavía tienes par de añitos ahí. Saca más música. Ahí como que uno... Chacho, chacho, pero... No te retires. Estoy haciendo este video porque me duele muchísimo, ¿sabes? Tener que... Al leer esto, me dolió. Me dolió mucho. Como fanático, me dolió. ¿Sabes? Y grabé este video para expresar mi sentimiento. Priaya, ya, ya, ya.